Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción al espectador. Santa Claus o Papá Noel. Sin lugar a dudas, la imagen más querida por los niños en Navidad y para el ingeniero Eric Schmidt Madsen. Es parte de su vida porque lleva años representando al mítico personaje. Por eso no dudó ni un segundo cuando lo llamó una enfermera de un hospital de la localidad donde vive. Esta le pedía que fuera de inmediato allá, porque un pequeño de 5 años estaba a punto de morir y su último deseo era conocerlo. Luego de pedirle a la devastada familia que abandonara la habitación, Santa se acercó al pequeño. No había tiempo que perder. El niño fue directo al grano y le dijo, me estoy muriendo. Papá Noel trató de consolarlo. El pequeño estaba tan débil que casi no podía ni abrir el presente. La enfermedad lo estaba consumiendo. Fueron pocos minutos, lo suficientes para que el angelito le dijera. Santa, ¿puedes ayudarme? Y eso es lo que pasó. Este papá Noel de 60 años mantuvo la fantasía hasta el final. Le dijo al chico que cuando llegara a su destino les notificara que él era el duende preferido de Santa y que de seguro le permitirían entrar de inmediato. Cuando el pequeño expiró, la madre solo gritaba, todavía no, todavía no. Esta no es la historia navideña tradicional, por supuesto, para sentirse bien, pero sí era importante que fuera contada.